dale vida a tus fotos de instagram porque el formato cuadrado está de moda ahora con imomens podrás imprimir tus fotos de instagram en formato cuadrado de 10 x 10 centímetros desde cualquiera de tus dispositivos sin necesidad de descargar ni instalar ningún software con una calidad que alucinarás imprímite las compártelas o sencillamente regálalas a familiares y amigos seguro que les va a encantar escoge tus fotos de instagram y con tan solo tres clics entra en imomens puntocom dirígete a revela tus mejores momentos y selecciona insta foto tienes diferentes packs a elegir de 12 hasta 48 fotografías selecciona las imágenes de instagram o de cualquiera de tus redes sociales o de tus dispositivos es así de fácil ahora sólo tienes que escoger tu estilo y si quieres retocar tus fotografías con los distintos filtros que te ofrecemos escoge tu caja de regalo gratis y si quieres tu álbum de fotos y ya lo tienes con imomens tendrás tus mejores fotos hechas realidad descubre más en imomens puntocom